Hola a todos, bienvenidos a Mati y Soccer. Yo tengo un invitado muy muy especial. Hola, ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenidos. Buen día. Bueno, por ahí será buenas noches, pero muy contento, contento, gracias por la por la invitación. Sí, cómo no, a mí, es es lindo al fin tener un uruguayo en el algo que yo hago, ¿No? Es un país muy chiquito, pero en fútbol somos muy grande. Muchísimas gracias. Un país muy futbolero y muy matero. Sí, sí, está bien, está bien. Para empezar, voy a preguntar a todos, ¿Cómo preparas tu mate para empezar? Vamos. ¿Cómo te hace tu montenita? Cuando, primero que todo cuando me levanto en la mañana, ya es como un ritual. Sí. El primero que hago antes de darme la cara es poner el agua a calentar en la caldera, y ahí me voy a lavar la cara, a lavar los dientes, y a despertarme. Ahí suena la caldera eléctrica, suena el tic, y ahí sé que... Y ahí cuando pongo ya lo pongo en el termo, le pongo el agua en el termo para que quede calentito ahí, para que no se enfríe, y le ponemos hierba tres cuartos, un poquito menos, tres cuartos, y lo vuelvo todo a un lado, como para que quede diagonal. Entonces ahí en la parte, tipo, va a quedar así la hierba por dentro. Sí. Ahí le ponemos un poquito de agua fría, para que hinche, y ahí lo dejo cinco minutos, y ahí la hierba chupa el agua fría, y se hincha, y ya quedaría la forma. Después le cebo un poquito de agua caliente, en el mismo lugar nos puse agua fría, y de vuelta lo dejo cinco minutos más. Ahí lo que va a dejar, lo deja pronto. Entonces ahí le ponemos la bombilla, de ese lado, donde quedó la bajadita, y ya con el agua fría que lo hinchó, ya lo va a dejar como, como viste, de esta forma, así. Entonces queda para empezar a tomar de ese lado. Sí. Y ahí arranco para el entrenamiento. Lo llevo, tengo mi set para llevar las dos cosas, para que no se vuelque el auto, y acá lo bueno que en Estados Unidos es automático los autos, entonces puedo ir cebando con una mano el manejo. Sí, no, pero ¿tienes una Tesla o automático en la manera de cambiar el cambio? No, 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 automático o la transmisión, no cambio manual. Sí, no, cuando vas a Uruguay, en Uruguay tenés que ir cebando manejando y ir cebando medio así. Sí, no, así, sí, sí. Es medio difícil, es peligroso. O necesitas siempre un compañero que te vaya cebando. Sí. Pero está lo mismo que, bueno, en cada semáforo, en rojo, puedes cebarte un mate porque no necesitas poner el cambio y provocar así, entonces es más fácil. Y hay un compañero que tenés en Colorado que le gusta el mate también, ¿no? Gustan, le gustan. Comparto a veces cuando llego, cuando voy con el mate al vestuario, Diego Rubio a veces me pide uno para hacer la digestión, me dice que lo va a seguir al baño. Pero, no, 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 si eso es lo malo que en este vestuario no tengo a alguien que me acompañe toda la tarde para tomar mate o toda la mañana, soy yo solo. Pero en nuestro equipo, si en nuestro equipo es lindo, llegar con el mate, bueno, en el equipo donde había uruguayo, cada uno tenía su mate, pero era, a veces compartíamos el mío, o el de, me acuerdo del Vancouver, el de Christian Techera, o el de Aja. Sí. Y con COVID ahora no se comparta mucho, ¿no? Hay un miedito de eso. Bueno, en Estados Unidos, bueno, el uruguayo no hay problema siempre. Sí. Cada uno tiene su propio mate, entonces cuando empezó el COVID no se compartía, pero se compartió ahí el, ¿cómo se dice esto? El tiempo. La charla, el tiempo, la cultura se compartía, lo único que se compartía era el mismo mate. Sí. Entonces cada uno era con su mate, era normal, igual, viste que a veces vas caminando por la Rambla, Montevideo, encontrar con un amigo y cada uno tiene su mate, igual se sienten y toman cada uno con su mate, pero, pero, antes era lindo de llegar y, bueno, le servía un mate al primero que se te cruzaba y el otro le importaba, si tuviese mate o no, te iba a aceptar y te tomaba de tu mate. Yeah, necesitas decirle, hey, Kellen, vení aquí, decime un mate, ¿no? O Mark Anthony, te decime un mate, loco, vení. A veces se lo doy a probar porque a muchos le parece interesante, por ejemplo, yo llevo temprano al entrenamiento y tengo la trabajo con oficio, hago tratamiento. Sí. Y a veces voy con el mate, obviamente, y le parece raro, viste, algo verde, en un vaso, una bombilla, y se lo, y se lo, y a veces empezamos a hablar sobre eso y le da esas ganas de probarlo, y le doy, se lo doy, pero lo tengo que explicar siempre porque siempre cuando se lo comido lo agarran y agarran la bombilla, la quieren sacar o lo quieren, no, no, y ahí le explico, no, no, Tomás, sí, así como te lo doy, suavecito, la talla quemar, y Tomás, sin mover, sin mover nada. Sí, y yo me acuerdo que mi abuela siempre lo ponía azúcar, tú lo tomas con azúcar o normal. Bueno, con mi abuela también, a veces cuando era chico, me sentaba, viste, la clásica, la tardecita, viste, en Uruguay, todo el mundo a la tarde saca su mate, va a sentarse afuera, y me sentaba con mi galletita, con un panto con dulce, me sentaba con mi abuela, ella tomando su mate, y me lo compartía, y me gustaba en ese momento, pero ahora no, ahora lo, sin azúcar, hoy siempre. Sí, 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 no. Con mi abuela me lo compartía, y después cuando empecé a tomar mate por, eh, obtuve mi primer propio mate, obviamente siempre sin azúcar. Sí, no, eso sí entiendo, y también los americanos no entienden que es una cosa de cultura, ¿no? Porque más fácil es tomar un café y ya estás levantado así, ¿no? Claro. Pero es algo que es la cortitud. Mismo, los argentinos a veces me me preguntan, ¿por qué lo se dan así? ¿Por qué lleva tanto tiempo a prepararlo? Porque viste que los argentinos le ponen hierba y ya toman mate así nomás, y le digo, no, 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 es como, el mate también es algo culturalmente muy grande para nosotros, y es un ritual, es un ritual levantarte la mañana, poner el agua a calentar, poner la hierba o el carro para un lado, y después irse bando de la manera correcta, de la manera de, el otro día estaba con un compañero, con Juan, mirando el partido de Uruguay, y justo a la misma hora jugaba Argentina. Sí. Y me acuerdo que yo empecé a tomar mate cuando empezó Argentina, y Argentina había empezado una hora antes, cuando el partido empezó el Uruguay y terminó el primer tiempo, seguíamos tomando el mismo mate, que no se había lavado, y ahí le sorprendió, ¿cómo dura tanto tu mate? Y ahí le expliqué, en Uruguay nosotros lo que hacemos es ir tomando por, por parte, lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Yo lo divido en tres siempre, y hay gente que lo divide, mi hermano con un mate más grande lo divide en cuatro, entonces, tiene para tomar a veces cinco horas mate. Sí, sí, mi, mi, mi papá igualmente, yo, yo no, lo, lo sé preparar, pero no tan bueno, y la bombilla aquí es muy grande. Claro. Sí, sí, aquí, creo que es un brasilero que compré, porque aquí en Japón hay muchos brasileros. Ese tipo mate, sí, es más brasilero, por lo que parece la boca. En Uruguay normalmente usan una boca más grande. Sí, 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 sí. Para poder cebar, para poder cambiar el lado mejor. Hay gente igual, vaquiana, mi hermano, te puede cebar mate en un mate, en un, en un, en un, en un shot, en un vaso de shot. Sí, sí. Él es muy bueno haciendo, preparando el mate, y dándolo vuelta, y haciéndolo durar. Sí, y, y tú nunca conociste a alguien que lo usa con un, una bomb, ah, bombilla, no, no bombilla, pero un vaso de, de vidrio. Nunca, en Argentina se usa más eso, ¿no? En Uruguay no, en Uruguay. En Uruguay no. Eso sería, te harías, te harías prohibido. Eso sería. Sí, sí, lo que creo, creo. Eso sería, eh, sí, legalmente iría a la cárcel en Uruguay si lo tomaría en, 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 compaso de vidrio. Sí, sí. Ahora, últimamente han sacado un, un tipo de, de, con colores, y con, de goma. Ah, sí, 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 sí. Nunca lo he probado, he visto gente tomando eso, pero, eh, no, no creo que sea bueno, creo que la goma le daría un gusto feo a la hierba. Ah, sí. Porque también lo lindo, lo lindo del, 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 del mate original es que le dais gusto a la, a la hierba. Por eso, cuando tenés un mate nuevo, sea de que sea el, el material, eh, menos el de porcelana, tenés que, tenés que, tenés que, tenés que, curarlo. Sí. Yo lo curé con whisky. Ah. Eh, yerba vieja y whisky, y ahí lo dejas reposar por unos cuatro, tres, cuatro días. Ah, y lo dejas, lo que sigue en chepa, que eso crea que el, 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 le le dé, le dé un sabor, así cuando le ponés la hierba, va a tener un sabor especial, el, 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 el mate. Sí. Oh, oh, mirá, 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 cuando me voy a Uruguay, cuando todo esto termina, se calma un poquito, necesito comprarme uno bueno, ¿no? Claro, si comprar, va, si comprar uno bueno, eh, y de buen material, lo que va a tener que hacer es curarlo, y curarlo va a tener que pedirle consejo a alguien, a tu padre, o a un amigo uruguayo, que te diga bien el, el, la manera, no puede ser de mucha manera, puede simplemente también usar hierba vieja, y con agua. Sí. En mi caso, usé whisky porque quería que quedara, quedara, quedara medio fuerte. Sí, sí, sí. Y, 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 y le dio un sabor rico, entonces eso también, cada mate, pues, cada mate de cada persona tiene un sabor especial, porque es la manera que lucró. Ah, ok, entiendo. Eso, eso, eso hace que, que le dé un, un sabor original a, a diferentes mates. Sí. ¿Y qué, y qué, y qué whisky usaste? Jack Daniels, Johnny Walker, ¿cuál? Usé un Watford. Ah, ok, mira, mira tú. Ah, y cruzarme a un, a un compatriota uruguayo en el, en el, en el conociendo de cancha, y, 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 y estamos tomando mate, uno de los otros tomando mate, si son ellos, y a veces compartimos, a veces. Sí. Sí. Y como todo uruguayo, les servimos uno. Y, y, porque no hay tanto, ¿no? Somos un grupo de diez, o menos de diez, como siete ahora. Ya. Ya. Creo que este periodo de pase, eh, han venido un par más, pero no somos muchos. Comparado, comparado con Argentina, que son bastante. Sí, sí, sí. Eh, no sabré, creo que son diez la última vez cuando. Se fue Rossi. El veinticinco de agosto cuando la MLS publicó. Ah. Por el día de, de Uruguay, publicaron la foto de todo. Sí, sí, sí. Creo que éramos once, o diez. Ya, se fue Rossi, pero se entró otro, me olvidé del nombre, pero. Eh, vino, ay, cómo se llama. De Red Bull, se vino. Ah, va, ¿es cómo se llama? Perdón. Debe ser Diego, no. Y ahora, vino también para el año que viene, ya firmó, pero, Corujo creo que se llama, el jugador de Charlotte. De Charlotte, yeah. Creo para Charlotte, sí, entonces le invito a tener otro, otro uruguayo, ¿no? Ah, perfecto. Para que crezca, para que crezca, ¿no? Porque, no, en serio, sí hay, hay muchos, hay muchos argentinos, pero no, sí hay uruguayos, pero no hay tanto como Argentina. Lo que estoy contento por los uruguayos que han venido a jugar acá en la liga es que han hecho buen papel, han sido eh, importante para el equipo, y eso hace que hable, hable bien también de Uruguay. Sí. Y eso, eso hizo que que más uruguayo le abrieron la puerta a más uruguayo. Pero los uruguayos también le gusta jugar mucho en la liga y MX, ¿no? Sí. Es más grande en Uruguay, ¿no? La liga MX. Bueno, eso va por la historia, me acuerdo, cuando antes venía la MLS, yo vine en el 2014, la MLS no era una liga conocida, era una liga, no pequeña, pero era una liga que que no se, no se hablaba mucho, no era muy comercial. Sí. Sí, México, porque México tenía equipo muy grande, tenía un Uruguay de muchos jugadores que han pasado por México y han hecho historia, eh, Vicente Sánchez, Richard Nunez, un montón de jugadores, Diego Alonso, pero, entonces yo tenía eso, eso es compañero, y todos han pasado por por México, y y siempre charlando, te cuentas de historia, y entonces. Sí. Algunos uruguayos siempre tuvo un un compañero que jugó en México, entonces. Ah. Ah. Sí, hoy siempre se habla mucho. Y también la parte económica, México también era, es un, es un mercado que mucho. Sí. Sí. Pero me acuerdo que yo llegué en dos mil catorce que no se conocía mucho en la MLS, y pasaron los años, me acuerdo que en dos mil, en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, ya todo el mundo quería venir para para Estados Unidos a jugar esta liga. Sí. Y y y y cambió eso mucho en estos en en tu carrera en MLS, viste como cambió todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué, la conferencia éramos, creo, nueve, diez equipos. Sí, sí. Por conferencia. Y y ahora es como doce, ¿no? Ya casi doce. Y ahora es trece, catorce, trece, catorce. Ya. Somos somos mucho más grandes ahora. Y va a seguir creciendo con más equipo. Sí. Y la liga también se ha hecho más comercial mundialmente, con la tele, con la ayuda a los derechos televisivos, se ve. Sí, sí. Se ve por todo el mundo y y y también los jugadores eh a mucha hora apuestan a a a mirar a venir a a la a la liga MLS. Sí. Y y y y también vamos a hablar un poquito después de tu equipo de Uruguay, pero muchos vienen de de tu equipo, de Peñarol, ¿no? Y por qué y ¿por qué? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué todos vienen de Peñarol, pero ninguno viene de casi ninguno viene de Nacional? Ah, eh, ah. Creo que, bueno, eh, eso va por tema de elección de lo de, obviamente, el equipo de acá de la MLS, a qué jugador, sí, sí, sí. Qué perfil de jugador estaban buscando y justo da la casualidad. Sí. Creo que ahora Peñarol hizo, hizo un convenio con el AFC. Oh, wow. Entonces, también ese, ese puente, esa colección es importante para más jugadores de Peñarol vengan a, especialmente a el AFC. Wow. Porque creo que hicieron un convenio y creo que mandan varios juveniles a entrenar dos por tres o hacen. Wow. Hacen partido amistoso entre sí. Qué bueno. Eso es bueno. Mira, mi equipo de San José aquí atrás no hacen nada de eso. Pero es fácil, mira que no, no todo el mundo, eh, no todo el equipo aún de la MLS han apostado a eso. Sí, sí. Eso creo que fue algo muy inteligente desde del AFC. Pero como no, Peñarol es un un club que tiene tantos jugadores. Muchos jugadores. Y yo quería que que tú dices, no, los jugadores son mejores de Peñarol, ¿no? Yo, por ejemplo, acá a veces comentándole mucho a los compañeros acá, cuando hablamos sobre la la dirigencia, cómo se manejan los equipos de la MLS, especialmente nuestro equipo, a veces recomendamos que vayan a ver jugadores jóvenes a Uruguay. Sí. Sí. Eh, primero que todo, la, hay muchos jóvenes con mucha calidad en Uruguay. Sí, sí. Vas a encontrar muchísimo. Bastante. De defensa arquero hasta de diez, nueve, volantes, todo lo puesto. A ver, siempre promesa. Y a la vez, económicamente, son baratos comparados con los jugadores de Argentina y Brasil. Sí, sí, sí. Entonces, no es lo mismo comprar a un jugador de dieciocho, diecinueve, veinte años de Uruguay, con poca experiencia en primera división, no importa, que comprar un un jugador de Argentina o Brasil. Ya. Con la misma, con la misma cantidad de partidos en primera, lo que sea, como comparado con el el nivel económico, el el la oferta va a ser mucho menor. Sí, sí, sí. Eh, para comprar un jugador de 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 Uruguay. Y eso creo que abriría las puertas mucho más atraer más juveniles desde desde Uruguay. Mira, mira, yo, mira, si yo estoy en un equipo, yo quiero Nicolás como mi GM, ¿qué está pasando aquí, no? Vamos a estar siempre en Uruguay mirando talento, ¿no? Eso, eh, eh, siempre digo, en todo el mundo se fijan mucho en Uruguay por eso, también. Sí. Bueno, ahora ha pasado, así, bueno, Italia e España siempre lo hicieron, pero. Sí, Italia siempre, ¿no? Italia siempre. Italia, ¿Viste? Italia, España siempre ha sido un mercado. Sí. Eh, que siempre compran juveniles cuando recién comienzan en, 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 por ejemplo, en Normal, ya hay oferta de España, de Italia. Pero esta selección de Uruguay es una de las primeras veces que yo veo que no hay tantos jugadores de Europa. Son muchos de Peñalol de ahora. Por ejemplo, ayer me dejó muy contento. Muy contento. También el equipo rival no nos puso tanta presión. Tanta presión, no estuvo al nivel. Pero igual, para afogarse y para mostrar la calidad de los jóvenes. Ayer Uruguay jugó con un promedio de edad muy baja. Los delanteros tenían 20, 21 años. Eso me dejó muy contento porque se vio calidad, se vio que hay nivel. Y creo que el día de mañana cuando Cavani y Suárez ya no estén al nivel de jugar internacionalmente, con la selección, vamos a tener reemplazo. Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué piensas cuando se va Cavani y Suárez? ¿Quién va a entrar? Pero también si perdemos a Bolívar, cerramos y vamos. Perdóname. De la mala suerte de que no pudieron venir, que Suárez se lesionó y Cavani no pudo venir por tema de la premia o lo que sea. Realísima, realísima. Fue un gran test para jugar los jóvenes, la próxima camada que viene. Y le hicieron bien. Esperemos ahora, ahora sí. Creo que el próximo partido va a ser más complicado con Ecuador. Y entonces creo que el partido pasado ayudó mucho para que agarren los jóvenes, agarren la confianza y agarren la camiseta fuerte para enfrentar contra un equipo base duro. Y va a ser tres puntos para pelear. Son tres puntos para pelear importante en la clasificación. Sí. Y Ecuador esta vez es un equipo completamente diferente. Para todos los que no miran Colenbol tanto, pero sí creo que si estás mirando esto, sí miras. Pero Ecuador es completamente un diferente equipo. Pero, ¿qué jugador te gusta que va a entrar por Suárez o Cavani en estos años, crees? Bueno, la verdad hay varios jugadores que están a buen nivel. Pero creo que la confianza, por ejemplo, Álvaro ayer mostró su gol, pero pudo haber hecho dos goles y también creó, tuvo la actitud, eso es lo más importante. Fue su primer partido debut y no se sintió que fue debut. Se sintió, él estaba en su casa, estaba en el estado de Peñarol y tenía esas ganas, esas ganas de ir a pinchar, ir a luchar, con la actitud siempre, buscando el gol, pateando, presionando. Pero creo que eso, a mí me gusta mucho Álvaro y creo que va a ser uno de los jugadores, ahora mismo está en buen momento y va a crecer, tiene 20 años y va a crecer muchísimo. Espero que llegue a un nivel muy alto y creo que va a ser un jugador histórico para la selección. Y ojalá Colorado lo compra, ¿no? No, vamos a dejarlo que se vaya a Europa y que crezca, no digo que la MLS arruine los jóvenes, no, pero creo que está en este momento, comparando en ligas, obviamente tenemos arriba la MLS, la España, la Liga de Inglaterra, espero que se haya a uno de esos equipos grandes de Europa para poder seguir creciendo. Sí, y ¿qué pasó con Rossi? Eso es algo muy raro del lado del club de MLS, porque lo podían vender por más dinero el último año, pero esperaron creo que mucho tiempo y después se fue muy barato. Eso era como, ¿qué pasó aquí, no? Mira, yo lo que veo en la ley, lo que hizo, primero que todo, hizo una inversión buena en ese tío, compró, no recuerdo cuánto pagaron, pero pagaron un precio razonable para lo que es. Sí, lo que es, ¿no? Pagó bastante, pagó caro, pero Rossi le devolvió todo en la cancha. Sí, sí. Claro, hola, todo lo que invirtieron, Rossi, ¿cuántos años llegó? Creo que con 20 años o algo así. Ya, ya, jovencito, ya. Y le rindió cada partido. Todas las temporadas que jugó con el FC, creo que hizo valer cada dólar del FC. Sí, sí. Obviamente, lo podían haber vendido, me acuerdo que el año pasado, lo podían haber vendido, me acuerdo que había una oferta muy alta. 18.000 de Italia, ¿no? De Italia, de Inglaterra también, no me acuerdo qué equipo era, pero había mucho tipo de interesado. Y no lo quisieron vender por tema que lo estaban usando y creo que está perfecto. Sí, eso también. Yo, si soy técnico o si soy dirigente de un equipo y el jugador me rinde, y sé que me va a conseguir resultado, lo aguantaría, obviamente. Si pienso por inversión, son pensamientos. Creo que el FC en ese momento pensó, ¿no? Lo estamos usando y está siendo el jugador de la liga. Me acuerdo que salió gobernador. Para mí, Rossi está en el top, sí, para mí es el mejor jugador y está ahí entre los dos, el tercero mejor jugador de la liga. Sí. Yo también pienso lo mismo, pero creo que porque Tabarez no lo usó en estos partidos, posiblemente se fue, ¿no? No quería jugar para la selección. Sí, creo que va a tener ese plus si juega en Europa. Bueno, ojalá el Ferrebache le vaya muy bien. Sí. Y lo puedan llamar. Creo que acá quería mostrar en Europa al nivel que está para poder ser seleccionado de la selección. Para mí, pero son opiniones. Cada técnico, el maestro sabe mucho más de fútbol que yo, así que él tendrá su razón. Yo creo que si yo fuese técnico de la selección, llamaría a uno que otro diferente jugador. Pero son diferentes puntos de vista de cada uno. Pero si me pongo desde el punto de vista del AFC, el AFC no necesita dinero. Es un jugador rico, pueden gastar lo que quieran en jugadores. Y no lo vendieron antes por algún precio mayor, porque lo usaban, lo disfrutaban y le daba resultado en la cancha. Sí, perfecto. Y hablando un poquito de la cancha y el estadio de Peñarol, ¿lo viste en persona? Perdón, perdón. El estadio de Peñarol, el nuevo, ¿lo viste en persona ya? No, todavía no. Yo fui, creo que dos años atrás, y lo vi que lo estaban haciendo, ¿no? Y dijeron, ¡qué lindo ese campo, esa pista, ¿no? Me encantaría verlo así en vivo. Obviamente me gustaría jugar un partido en vivo, estar ahí dentro de la cancha, pero a la vez, si puedo, ahora que abrino las puertas al público, en la off-season voy a intentar ir a ver un partido, verlo en vivo. Porque me gustaría, se ve muy lindo y creo que la gente está cerca de la cancha y hay buen ambiente. ¿Y siempre vas a Uruguay o vas cada año? ¿Vas a ver tu familia? Sí, siempre, siempre. Todas las off-season, las vacaciones, siempre voy a Uruguay. Me encanta Uruguay y es... Lo extraño cuando estoy lejos, por ejemplo, paso, ¿viste que en Uruguay, acá en el MLS, no tenemos vacaciones entre medio de la liga? No hay... Arranca la liga y no termina hasta el fin de año. Sí. Y... Y pasa, a veces pasa... Ocho meses, nueve meses sin ir a Uruguay. Sí, no, es largo. Y se extraña, se extraña por todo, lo que es la cultura en sí, la comida, el asado, los domingos, los amigos, se extraña todo. Y las playas, entonces siempre aguanto en la off-season, me voy a Uruguay, en mi lugar en el MLS. Y la playa que te gusta, ¿cuál playas te gustan, no? ¿Dónde te vas cuando vas a Uruguay? Las costas de Uruguay es muy linda, es muy linda, pero mi punto, mi lugar favorito de Uruguay es La Pedrera. Esa playa, las dos playas que están en La Pedrera, son... El lugar mismo, La Pedrera, el pueblito, es mágico, y me encanta, es un lugar donde me queda... Después hay muchos lugares que me encantan, el Cabo Poloño, el Punto del Diablo, son lugares, están muy lindos, pero donde más paso tiempo es en La Pedrera. Bueno, mi familia siempre pasa tiempo en Pirápolis, no tenemos una casita en Pirápolis, y me encanta ir, quiero que... Me casé y tengo un hijo ahora, pero nunca fueron a Uruguay, quiero mostrarles todo lindo de Uruguay, pero mi esposa es peruana, y yo digo, no, Uruguay es diferente cosa, es diferente cosa, no vas a entender. Perú es lindo, sí, entiendo, obviamente cada uno va a defender su cultura y su país, pero Uruguay tiene esa magia, yo les pido a todos cuando empezamos a hablar de nuestra cultura, o de la... o cuando les invito a explicar lo que es Uruguay, Uruguay es mágico, obviamente, cuando nosotros les contamos lo demás, nunca van a entender el sentimiento que tenemos por Uruguay, porque son uruguayos, y creo que cualquier persona puede ir a conocer, puede ver lo lindo que es Uruguay, pero nunca se va a sentir enamorado, como un propio uruguayo se siente enamorado de Uruguay. Y el orgullo cuando juega a Uruguay, no van a entender, somos un país de nadie, no somos tanta gente, y somos tan buenos. Otra cosa que le explico a los americanos acá, es que cuando juega a Uruguay es un día aparte, se puede llamarle fiesta, se puede llamar, es el día de partido, el día que juega a Uruguay, juega a la Celeste, y todo el mundo está enfocado en el partido, a veces en la calle no hay nadie, y el país, yo le explico, el país desaparece por, en la ciudad no vive nadie, somos tan todos en el bar, en el bar, en el partido. Sí, eso sí es muy lindo, yo estaba cuando era Copa América, creo, no este último, pero el otro de atrás, y era muy lindo ver a toda la gente, así como día de fiesta, no así. Es un día de fiesta, obviamente se hace más fiesta si gana Uruguay, es la alegría, y si pierde, es como la tristeza ahí, que rodea la alegría. y todo. Y cuando me explico a Uruguay, a mi esposa o cualquiera, digo, mira, si la embajada cierra por la hora de siesta, eso te dice, ¿no? Te dice todo ahí. Es así, se ve mucho más en la, en, fuera de la capital, en Paysandú, cualquier ciudad del interior, se ve que, la hora de la siesta, de hora de la siesta, no hay nadie. Sí, siempre, si no comiste, no tenés nada para comer en tu casa, no vas a encontrar nada, porque está todo cerrado. Sí, sí, eso sí, es difícil que un americano entiende eso, no, pero si, si voy a un safe, o un lugar para comprar Lucky's, no va a estar abierto, no va a tener nada para comer. Ni los perros andan afuera, no va a encontrar nadie afuera. Sí, sí, ok. No, podemos hablar de Uruguay todos los días, pero hablamos un poquito de tu carrera, ¿no? Vamos a empezar, cuando eras niño, ¿cuál es tu primera memoria de fútbol, cuando eras un niño? Fue, difícil, ¿no? Difícil porque, fue, creo que cuando era niño, era todo fútbol, me acuerdo, tengo una memoria, me acuerdo, porque la primera memoria que tengo es patear siempre, fue siempre jugar una pelota de fútbol, pero creo que la primera vez que sentí algo especial fue, estábamos en el campo, y jugaba, jugaba a Poñarol, y me acuerdo que estaba con mi padre, y había gente de ahí, del pueblo, mirando el partido, y era una, no sé, tenía una tele de 14 pulgadas, chiquitita, que era blanca y negra, y no sabía nada, pero se sentía esa, esa sensación, esa, el ambiente a fútbol, y no recuerdo, yo no recuerdo la edad que tenía, pero era prácticamente, sí, era muy, muy pequeño, que no recuerdo si caminaba, creo que gateaba, y creo que eso, eso fue la primera memoria que tengo de fútbol, que iba, papá, el fútbol es esto, es unión, es pasión, y después obviamente, tengo memoria clara, sí, era levantarme, y me acuerdo que la pelota de fútbol, estaba al lado de la cama, sí, a veces me dormía con la pelota de fútbol, estaba en la cama, y me despertaba, y ya pateaba, dentro de la casa, o ya salía para afuera, patear contra la pared, sí, bueno, y, siempre era Peñalón, en tu casa, siempre, no tienes un familiar, que le gusta Nacional, o la nubio, mi hermano, mi hermano es fanático, hincha, fanático de Nacional, yo salí hincha de Peñalón, porque mi padre, era muy fanático de Peñalón, y me hizo hincha de Peñalón, ya que mi hermano mayor, era hincha Nacional, no recuerdo por qué, creo que un amigo de papá, era hincha Nacional, y lo convenció a él, de hacerlo Nacional, pero yo crecí, sí, siendo hincha de Peñalón. ¿Y eso ayudó, tu decisión, para jugar por el Youth Academy, o el Academia de Jóvenes, o era como Peñalón, te miró, y te ofrecieron algo, primero? No, yo arranqué, Paisandú, fue el club, me acuerdo, lo que vendría a ser, séptima división, que sería, un 14, pues vivía en Paisandú, vivía en el campo, después me tuve que ir a la ciudad para estudiar secundaria, y arranqué a jugar la primera división, que vendría a ser séptima división, en Paisandú Fútbol Club, Paisandú Fútbol Club, en ese momento, estaba en primera, en la A, entonces, todos los fines de semana, jugamos contra el equipo de primera, contra Peñalón, Nacional, de Peñalón, siempre había que ir, de Paisandú, a Montevideo, y, después la primera temporada, surgió el interés de, de Peñalón, y, fue perfecto, dije, un sueño, que mejor, imposible, arrancar la carrera, el primer, la primer pase, de Paisandú Fútbol Club, a Peñalón, sí, toda la suerte, sí, de crecer, y, de crecer, y, y, y de crecer como futbolista, educándome en Peñalón, sí, y qué linda, momento, o qué lindo momento, cuando puedes dar a tu padre, es un camiseta de Peñalón, con tu nombre, ¿no? Sí, fue muy lindo, no pude jugar mucho partido, en primera división, con Peñalón, por tema de que, Peñalón siempre teníamos, jugadores a muy alto nivel, yo era joven, pero, obviamente, él tiene, tiene mi primera camiseta, cuando debuté, sí, y, y también tiene la camiseta, de todo el equipo, cuando debuté, me acuerdo que cuando, me fui a préstamo, a Noruega, él, yo era chico, tenía 18, 19 años, él, él quiso venir, él quería estar presente, para el debut, y viajó conmigo, y, me acuerdo, el primer debut, él estaba en la tribuna, y, bueno, fue un clásico, contra Rosenborg, ganamos, y, tuvo mi primera camiseta, también, ah, qué lindo, qué lindo, es memoria, no, es lo bonito, la verdad, en la memoria, especial para mi carrera, porque, fue mi primer, cómo decirte, debut, fuera de casa, Sí, sí, fue de Uruguay, en Europa, en Noruega, pero, no es una liga grande, pero, si quiero o no, es Europa, entonces, fui mi primer, mi primer equipo, y país extranjero, donde jugué, y, estuvo presente ahí, y, fue especial, porque, no, no había nadie conocido, Sí, no, no tenía familia, no tenía, no tenía amigos, era solo mi padre, el único familiar, era mi padre, estuvo presente, que, lo pudimos celebrar, y disfrutar juntos, Sí, y, el, el mejor día de tu hermano, fue cuando te fuiste de Peñarol, ¿no? Tengo una, tengo una historia muy linda, de mi hermano, mi hermano, es fanático nacional, pero, una vez, jugamos un clásico, Peñarol Nacional, en el parque central, Sí, y, él es hincha, él es hincha, fanático nacional, todo, pero, creo que, es, es más hincha mío, es más fanático mío, que de nacional, y me acuerdo que, en el clásico lo ganamos, y, hice dos goles, el segundo gol, lo hice del arco, cerca de donde estaba él, Sí, y, me fui contra el tejido, a celebrarlo, y él celebró conmigo, él estaba, qué lindo, lo celebró, me acuerdo que, estaba muy contento por mí, y no importaba que haya sido, contra nacional, él era, el hincha, el hincha fanático mío, Sí, y todos, al lado de él, que estaba con nacional, te van diciendo, ¿qué están haciendo este loco, no? Este loco, tiene la cabeza tan mal, no, la hinchada, en su América tan separada, no, que no haya distrito, no haya problema, la hinchada en Peñarol, la hinchada nacional, y, en Peñarol, obviamente, él estaba, él estaba con todo lo de Peñarol, él estaba con mi padre, con mi amigo, así que, no hubo problema con eso. Perfecto, y, cuando eras joven, ¿quién, quién era tu jugador favorito? ¿Quién querías ser, como, ese jugador? Tenía varios, tenía varios, me acuerdo que yo era chico, admiraba mucho al chino, el chino Rekoba, sí, el chino Rekoba, me encantaba, en ese momento jugaba para el Inter, obviamente para la selección Uruguaya, sí, me encantaba, me encantaba, el chino era algo que, me acuerdo que jugaba, cuando jugaba en el Campito, yo, cuando decía que era el chino, sí, y, y ese nombre, no se podía usar hoy, es un nombre que, oh, cuidado, no, cuidado con ese nombre, es una, también me gustaba mucho Antonio Paché, Antonio Paché, me encantaba también, porque miraba a Peñarol, y él jugaba a Peñarol, y, y, me encantaba la alegría que le daba, a, a toda la afición de Peñarol, y también me acuerdo, eh, jugaba a Charlie U, Carlos Bueno, con su locura, era capaz que, al ser chico no me da cuenta, pero esa, esa, esa cosa que él tenía mediática, de la locura que tenía, se transmitía, y yo como chico, lo, 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 lo consumía, y me acuerdo que iba a jugar, y también, y hacía un gol, y hacía los festejos de, 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 de Carlos Bueno, y entonces, esos tres jugadores, creo que fueron, tipo, cuando yo crecí que los miraba, Chico Recodo por Uruguay, y por Peñarol, Antonio Pacheco, y Charlie Wood. Ah, perfecto, perfecto, ah, y, y hablando, no, no sobre, fútbol, ahora, yo vi que te gusta hacer música, ¿desde, desde qué año empezaste? Bueno, música me gustó, desde que era chico, me acuerdo que mi padre tenía cassette en el auto, y escuchaba cualquier cosa de soledad, folclore, hasta, no recuerdo, tenía, hasta Cacé y Chayanne. Mi papá también, ¿no? Pero, no, después, cuando, cuando, cuando la adolescencia, cuando entré al liceo, es un momento cuando, eh, buscaba una personalidad, y, y yo me encontré muy, me encontré muy identificado con el rock, cuando tenía 12 años, me gustaba mucho el rock, el reggae también, y, y, y la música en general, en ese momento era más rockero, era más, después cuando vas creciendo, vas gustando todo, la música en general, que era lindo, la música tiene la magia, que, que no importa el ritmo que sea, no importa la, la, el tipo de música, si te gusta la música, vas a encontrar buenos temas, en todo, en toda la categoría, y, cuando, y cuando estaba en el liceo de Montevideo, creo que fue mi segundo año en Montevideo, eh, me hice un grupito, se llama un grupo, de compañeros que me gustaba, el mismo estilo de música, entonces, me hicieron, muy, muy cercano en eso, y se nos dio por hacer una banda, si, siempre, siempre, por querer jugar a hacer música, si, y, y hacía un buen ruido, compré, hacía un buen ruido, hacía un buen ruido, hacía un buen ruido lindo, pero nosotros vivíamos nuestro sueño, nosotros parecía que estábamos en un, soñábamos que estábamos en un recital, con treinta mil, cuarenta mil personas, y, y soñábamos, soñábamos con hacer música, y entonces empezamos a hacer cover, empezamos, teníamos un compañero que decía que tocaba muy bien la, la guitarra, muy bien la guitarra eléctrica, y, y una vez, un día libre, le dije a, a Michael, mi mejor amigo en el colegio, y digo, vamos, voy a comprar la batería, porque yo quería, quería tocar la guitarra, pero no, no tenía la paciencia, no era bueno con las manos, y no tenía paciencia, entonces, no tocaba nada, no me salía nada, dije, pa, no me sale, y la vendí, me compré una, junté unos pesos más, y me junté, y me compré una batería, fuimos una mañana, me acuerdo que la compramos, fueron varias cajas, y cuando vimos toda la batería desarmada, no sabíamos por dónde empezar, y dedicamos como dos horas, la armamos, y, y me encontré con eso, me encontré con lo que más o menos voy atrás, pero era acústica, era mucho más grande la mente, pero era una batería acústica, no era eléctrica como esta, y, y tocaba, y no sabía, no coordinaba nada, no sabía tocar, la compra sin saber tocar, y, 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 a oído, a oído, y a consejo, aprendí lo básico, y ahí empezamos a, a darle, a darle, a darle, y después, empezamos a jugar, y como todo, como toda pasión, o cosa que quieras aprender, vas aprendiendo con, y ahora tu sueño es jugar en Red Rocks, ahora en Colorado, ¿no? Lo vas a llamar a todos, de ahí, vení, yo tengo un concierto, vení. Un concierto en Red Rocks. No, realmente, cuando tenía, en ese momento, 14, 15 años, quería, quería ser músico, quería ser músico, pero la prioridad era el fútbol, recuerdo, recuerdo, como por una fecha, en noviembre, el liceo, nos llegó con un, con una propuesta, de, un evento, que varios colegios, colegios de, varios liceos de Montevideo, iban a hacer como un evento, y cada liceo, iba a presentar una banda, y nosotros, la única banda que te llamó, el liceo, 8, y la verdad, la banda que nos tocamos, tocamos, hacíamos cover, pero tampoco era que, ah, hacíamos 10 cover, teníamos 3 cover, me acuerdo, y dije, ah, va a ser el momento, de tocar, la primera vez tocar en público, sí, hemos tocado, tocamos ahí en liceo, dos por tres, pero nunca, nunca para el público, afuera, y nos emocionamos, fue como, ah, empezamos a hacer nuestro primer evento, con gente, con, y los, nuestros, nuestros amigos del liceo, nos van a apoyar, nos van a agitar con nosotros, y, pero justo en ese momento, llega el sudamericano, su 15, con la selección uruguaya, y estaba citado, y obviamente, no, preferí por el fútbol, menos mal, sí, gracias, gracias que elegí el fútbol, si hubiese elegido la música, ese momento, no sé, qué hubiese hecho, sí, no, siempre la gente pidiendo, hey, poné, jugá, jugá mayonesa, siempre pide la mayonesa, pero, después, pero obviamente, ahora es, la música es un hobby, y cuando me retire, capaz que, con mis amigos, jugaremos de vuelta, hacer música, hacer ruido, perfecto, perfecto, no, y sigues hablando con ellos, si son amigos por vida, no, con Michael, con el que fuimos a comprar la batería, sí, somos muy amigos, muy cercanos, y seguimos en contacto, y siempre, siempre lo vamos a ver, él también, hace surf, entonces, siempre que voy a Uruguay, vamos a surchar juntos, perfecto, ya, so, te gusta hacer, jugar música, y también hacer surf, sí, surflar también me gusta mucho, es parte, obviamente, el fútbol primero, que es mi trabajo, y pasión, y después, bien la música, el surf, que son cosas que me gustan mucho, también el surf, es algo que, es muy, pareció a la música, que bueno, estoy, a veces me siento ahí a tocar la batería, y paso ahora, y es como, me olvido del fútbol, me olvido de lo que soy, y estoy ahí jugando, a hacer música, y con el surf, me pasa lo mismo, cuando, me meto al agua, con la tabla, me olvido, que soy jugador de fútbol, me olvido de todo, y estoy ahí, en el agua, y, y está bueno, porque es algo que, cada vez que voy mejorando, me siento, me siento motivado, y, el simple, el simple hecho de estar ahí, es como una terapia, es como, estoy en el agua, y, salgo del agua, y soy la mejor persona, me siento, me siento, me siento mucho mejor, sí, sí, es como una meditación, o algo, que te cambia, la, son, la música, el surf, son pasiones, que, son hobby, y pasiones, que tengo, aparte del fútbol, y, ya, es algo, que te saca de ese, si el fútbol, está muy pesado, no, es algo, que te saca de eso, perfecto, el fútbol, obviamente, es mi trabajo, es una, obviamente, la pasión, el amor que tengo al fútbol, pero, es mi trabajo, entonces, como todo trabajo, vos querés progresar, y a veces hay cosas, y a veces tenés un día malo, y un día que, que, que sentirme, medio bajón, o decepcionado, o lo que sea, o un simple mal día, es importante tener otras cosas, para sustituirla, o para, para ocuparte en la cabeza, no sea solo fútbol. Sí, y, ¿dónde encontrás una playa? En Colorado, ¿no? Difícil, muy difícil, por eso, estando en Colorado, extraño mucho, extraño mucho el surf, como tengo, cuando coordino, tres, cuatro días libres, viajo a Los Ángeles, para, para buscar, para conseguir, una bolita, pero, acá me compré, en Los Ángeles, acá en Colorado, al no ver playa, pero, queriendo estar en el agua siempre, me compré un paddleboard, es un paddleboard, un paddleboard, una tabla larga, para, me voy a los lagos, cerca de las montañas, y ahí, también, no es lo mismo que surfiar, no tiene nada que ver, pero, la conexión con la naturaleza, y con el agua, es linda, entonces, también, me voy ahí, infló, es un paddleboard inflable, entonces, estoy ahí, y estoy, ya me paso un poco. Pero, es muy difícil, para la gente que no sabe, paddleboard también es difícil, no es nada fácil, luce fácil, pero no es. Parece fácil, pero, no es complicado igual, eh, tienes que tener un poco de estabilidad, y, sí, perfecto, y, ahora, vamos a hablar de, poquito de tu tiempo en MLS, que te pareció vivir en Vancouver, ¿no? Ahora vivís en Colorado, pero, que te pareció vivir en, en un ciudad como Vancouver? Vancouver, hermoso, la verdad, me enamoré, de la primera semana, que llegué a Vancouver, dije, poja, esta es una ciudad preciosa, quiero conocerla más, y tuve la suerte, de jugar, de jugar cinco años en Vancouver, y me dio para conocer muchas cosas, Vancouver, es una ciudad que tiene, es multicultural, vas a ver, eh, conseguir comida de varios tipos, de varias culturas, de gente de todo lado, y a la vez, tenés todo, tenés playa, tenés montaña, sí, o sea, muy lindo eso que tenés, estás en la playa, y a la vez, estás viendo la montaña, ah, qué lindo, al otro lado de la playa, y eso es, eso es algo, da un paisaje muy lindo, sí, y también lo importante, lo lindo que tiene ola, entonces, no Vancouver, pero si viajás un poquito, hacia, hacia el oeste, está la isla Vancouver, la isla de Vancouver, que ahí sí, ahí entra, unas olas muy lindas, ahí cuando tenía dos días libres, me escapaba a la isla. Y, y hablando un poquito de las olas, ¿sabías? En la área de la Bahía, hay un lugar que se llama Half Moon Bay, y en ese lugar, tienen olas de Maverick, como olas grandes, o muy grandes, sí, una vez posiblemente, cuando juegas a San José, otra vez, y lo ganas, otra vez, ¿no? Posiblemente, te escapas un segundo para ver. He escuchado mucho sobre la Maverick, bueno, creo que eso está a otros niveles, eso, la gente que pasa en esa ola, primero, está loco, y segundo, son muy buenos surfeando, sí, son olas gigantes, es una ola gigante, creo que pasa una vez al año, ¿no? Sí, sí, y sí, hay mucha leyenda, hablando sobre esa ola. Sí, y eso, y ese agua, es mucho más frío que en Los Ángeles, ¿no? Es más lindo en Los Ángeles, es más caliente, tienes Venice Beach, ¿no? Cosa linda. ¿Qué pensabas tú, antes de venir aquí a MLS? Yo, en el momento antes de venir a MLS, yo estaba en Rampla, me estaba yendo bien, pero, obviamente, Rampla económicamente estaba muy mal, me debían, cinco meses, cinco horas tuve, antes de venirme, a la MLS, entonces, cuando tuve, la oferta de Vancouver, la verdad, no lo pensé mucho, fue, tengo esta oferta, vamos para la MLS, sí, sí, y cuando llegué a la MLS, vi lo que era la Liga, vi cómo estaba creciendo, y dije, de acá no me quiero ir, de acá quiero trabajar duro, y quedarme, ganar mi puesto, y quedarme, quedarme acá en la Liga, y por suerte lo pude conseguir, y ya llevo ocho temporadas acá. Y, y, y muchos jugadores vinieron a MLS también, porque es pago fijo, ¿no? Siempre te pagan tiempo, y cosas así, nunca tienes problemas, que hay, hay problemas económicos, también, siempre te van a pagar, y bien. La verdad, eso, es muy, eso, la verdad, la MLS tiene eso, que es muy admirable, porque, sí. A veces pasa en Europa, no, no en equipo grande, en Liga grande, pero pasa en equipo mediano, pequeño, que a veces, se atrasan, o, pero acá es increíble, la MLS, en ese tema, llegás y sabés que está la plata, como es un contrato anual, sí, la cobras siempre, bueno, la, arregla que pagan por quincena, pero, pagan cada dos semanas, pero, la plata siempre está, eso, te olvidás de eso, eso, la verdad que, algo muy, le da, al trabajador, en este caso, a los jugadores de fútbol, le da esa tranquilidad, que el dinero, el que arreglaste, que puede ser mucho, poco, mediano, lo que no importa, está ahí siempre. Y, yo escuché una vez, de los jugadores que vienen a Argentina, a veces, le encanta eso, ¿no? Porque, Argentina es un poquito corrupto, cuando viene de fútbol, ¿no? Pero, como te digo, hay gente que, yo antes venía de la MLS, tuve cinco meses sin cobrar, sí, qué locura, era mucho, mucho, y tampoco cobraba mucho, no era que cobraba un sueldo, y podía vivir, no, era, yo vivía, en Uruguay vivía con el día a día, sí, cobraba un mes, y ese mes, no ahorraba nada, era pagar al alquiler, comer, y vivir, wow, y, entonces, a fin de mes, necesitaba, el próximo sueldo, para seguir, sí, sobreviviendo, y, entonces, cuando llegué acá, y dije, wow, siempre, siempre, siempre el dinero, algo, wow, esto, no lo veía hace mucho tiempo, perfecto, perfecto, y hablando un poquito, de, de, de cuando jugabas, cuál es tu gol favorito, yo, yo vi que un, un gol, si era, como, gol of the year finalist, pero, cuál es tu favorito, cuando jugabas en MLS, mira, no soy un gollador, que tengo muchos goles, pero, los goles que tengo, han sido muy buenos, han sido golazos, sí, y, y siempre estás buscando, ese, 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 ese tipo de gol, ¿no? y, lo probaste, San Jose, y, siempre, en Vancouver, siempre me decían, no hacía muchos goles, pero cuando hacía goles, era un golazo siempre, entonces, siempre, siempre estaba buscando, una chilena, un tiro libre, un tiro de lejos, los goles que, lo lindo, los golazos que he tenido, han sido, en un partido importante, por ejemplo, tengo, un golazo de tiro libre, los goles de tiro libre, me gustan mucho, me gusta, patear pelota quieta, y, le hice un gol, en el clásico, de la, de la Cascadia, que fue Vancouver, contra Portland, sí, un gol de tiro libre, fue un golazo, y, está ahí, no tanto por el golazo, más por la importancia, del gol, porque fue contra el clásico, pero, tuve, tuve un golazo, el 2019, con los Colorado Rapid, en la hora, íbamos, íbamos perdiendo a uno, lo empatamos, y en la hora, ya, la última pelota, una pelota, afuera del área, que, de un toque, la bajo, afuera del área, se, la pelota, un efecto perfecto, se mete al ángulo, y, también, fue un golazo, pero, también, la importancia, del, del gol, en la hora, el primer, fue el primer gol, acá en Colorado, para mí, y, después, tengo el otro, que no fue tanto importante, porque llegamos ganando, pero, fue un gol de chilena, fue un gol de, y chilena, y, entonces, están, están entre esos tres, y, digo, y, entonces, hay que poner el golazo, y, importancia, y, creo que, están ahí, están entre esos tres, entre esos tres goles. Sí, y, y, no tienes tantos goles, pero sí tienes muchas asistencias, ¿no? Tú, tienes, muchas asistencias, ¿cuál fue tu favorito asistencia? Hay varias, eh, también, ha pasado un gol, con Vancouver, también, en la hora, cero a cero, íbamos, y, me acuerdo que necesitábamos ganar, para seguir la lucha, para clasificar playoff, sí, y, me acuerdo, a Brake Shea, le metió una pelota, de atrás, mitad de la cancha, era un juego muy rápido, sabía que le iba a ganar, se atreve larga, y, hizo el gol, después también, en Vancouver, yo era muy conocido, por presionar mucho, viste, soy ese jugador, que presiona, que presiona a la, a la, a la defensa, y, contra New York, fue igual, fui a presionar el zaguero, el zaguero, no, no, yo, yo, hasta ahorría el zaguero, no, no, lo pegué a pegar para afuera, entonces se la dio al arquero, y así, como iba corriendo, seguí corriendo al, al, al arquero, y se la robé, y se la dejé a, a, a Gustavio Rivero, otro uruguayo, y él, y él, con el arco solo, definió. Ah, sí, eso. Fue, 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 fue mi mejor asistencia, porque, no fue tanta la calidad, del pase, fue mala, la actitud de ir a buscar la pelota, para ganarla, y, y, fue, a robársela al zaguero, y, y se la robé al arquero, y, entonces, le quedó a mi compañero. Sí, y, hablando de tus compañeros, de, de tus equipos, ¿qué compañero, de tu pasado, te gustaría traer a los Rapids, de Colorado? Octavio Rivero, Octavio Rivero, es un amigo, y, y también es un muy buen jugador, la verdad, es un jugador, tiene, tiene clases, un nueve, te, te, te aguanta todas las pelotas, y el, y el, y el aviso es muy técnico, y, entonces, sería, sería, sería lindo tenerlo de vuelta, jugar con él. Perfecto, perfecto, y, ¿qué jugador, que jugaste en contra, dijiste, guau, ¿qué, qué fue ese jugador, que te shock? Mucho, la verdad, varios, varios, pero, me sorprendió mucho, Zlatan, el aviso, me sorprendió, una persona, obviamente, lo vi de chiquito, siempre, y cuando lo vi en persona, era más grande de lo que pensaba, así lo miraba, dos metros, sí, pero dije, una persona tan alta, no puede tener tanta técnica, sí, increíble, es un, un jugador, es alto, concreto, pero tiene una técnica, mueve el pie como, como muy fácil, y tiene una técnica muy buena, entonces, me sorprendió mucho. Ya, y, tú jugaste con muchos jugadores, que, que son muy buenos, como Alphonso Davies, ¿no? Que lo viste crecer, en un jugador. su debut, fue, entró por mí, eso, su debut, en la MLS, fue por mí, y su primer gol, fue asistencia mía, también. Ah, qué lindo, qué lindo. Me acuerdo que su primer gol, fue por la Copa de Canadá, y fue un pase de mí, y me quedo medio atrás, y la rosé, tipo, le hice un taquito, y le quedó él, y mano a mano, definió. La verdad, sí, la verdad, de Fuso Davies, se veía que iba a ser un gran, que iba a ser top. Había debutado con nosotros, con 16, 17 años, muy joven, y tenía esa capacidad física, es muy rápido. Y tenía, era bueno con pelotas, era afinar un poquito, esas cositas, la verdad que lo consiguió, lo consiguió muy bien, y, la verdad, ahí está, en lo mejor lateral del mundo. Y por tu asistencia, ¿no? Lo ayudaste un poquito, ¿no? No, de hecho, hizo muchos goles, hizo goles, que solo él lo hacía. Sí, ¿y qué camiseta de que cambiaste con otro jugador, te gusta lo más, ¿no? Fue especial, se la cambió a Kaká, y fue especial porque también, el hombre cambió del mundo, por el equipo que ha pasado, y por lo que, por lo que lo significa Kaká para el fútbol, en general, Balón de Oro, y fue lindo, creo que fue lindo, era lindo, cuando se la pedí, no tuvo ningún drama, una sonrisa, me la cambió, me acuerdo que le ganamos en la hora, y así igual, me la cambió, y fue una de mis favoritas. ¿Y hay una historia porque elegiste 11 en Vancouver y 20 en Colorado? ¿Hay un significado? No, el 11 es mi favorito, si tuviese la opción de jugar siempre, elegiría el 11, no tengo drama, puedo jugar con cualquier número, no, no hay problema, pero si me da para elegir, me siento cómodo con el 11, el 11 ha sido el número que usé con la selección uruguaya, en las juveniles, y me sentí muy cómodo, y después la 20, cuando llegaba acá a los Rappi, me dieron los números que estaban disponibles, y la 20 era un número, el chino Recoda la usó, y también en la sub-17, en la sub-17 usé la 20, así que también, dije, wow, un número redondo, cerca, y dije, bueno, me gusta. Perfecto, ya, perfecto, perfecto, mira, todo que hablamos hoy, para ya terminarlo un poquito, porque sé, porque sos una persona que tiene muchas cosas que hacer, para terminarlo, ¿qué metas tienes antes de retirarse? ¿Meta en general? En general, personalmente, puede ser carrera profesional, ¿qué metas tienes tú? Obviamente, me gustaría ganar la MLS, me gustaría, obviamente, si este año es mejor, porque este equipo, este equipo se lo merece, es un equipo que trabaja duro, es un grupo humilde, si ves nuestra plantilla, no hay estrella, no hay, no hay jugadores muy caros, pero Nicolás, tú sos la estrella, ¿qué estás hablando? es un equipo muy humilde, y trabaja, trabaja mucho, y creo que, nadie habla de nosotros, cuando arrancó la Liga, ninguna, ninguna media, ninguna prensa, apostaba por nosotros, y en silencio, fuimos trabajando pre-temporada, día a día, y ahí están los resultados, que ahora estamos en un lugar muy bien, obviamente, falta mucho, falta jugar muchos partidos difíciles, pero, está un buen momento, entonces, creo que, este equipo, merece lo mejor, y ojalá que este año, podamos ganar la MLS, y también, yo cubro los San José Earthquakes, yo soy media de ellos, Matías Almeida, siempre dice que, ustedes son el mejor equipo de MLS, él siempre tiene cosas lindas, decir de Colorado, y la manera en que juega, a Matías Almeida, lo respeto mucho, lo respeto mucho, primero, por la carrera que he tenido, como jugador, ha tenido una carrera muy buena, y respetable, y a la vez, como técnico también, a mí es un técnico muy bueno, siempre lo dije, si lo digo a mis compañeros, sería uno de los, si elegiría un equipo, para ir, o para que un técnico me dirigiera, me gustaría, tener la experiencia, de ser dirigido por Almeida, yo llamo, yo llamo ahora, yo llamo, necesitamos un grupo, uruguayo, creo que a San José, le faltaría un uruguayo, sí, sí, yo creo también, teníamos uno, pero, desde tres años, ya no tenemos nadie, es un equipo, San José es un equipo muy bueno, la verdad, siempre ha sido difícil, jugar contra otras San José, es un equipo, especial, es un equipo que juega diferente, con lo demás, tiene una estructura, especial, sí, y la verdad que, es difícil, acá para nosotros, todo el equipo, son difíciles, tanto, un buen nivel, obviamente, cada vez, hay partidos, que se hace más fácil, que otros, difíciles, por situaciones de partidos, por situaciones, que encontrás un gol temprano, o, roja, le sacan, lo echan, a un contrato, y se hace un partido, más equilibrado, pero, San José siempre fue complicado, siempre hay que correr mucho, correr mucho, mucho, ellos, y hay que estar atentos, enfocados, porque, te pueden hacer un gol, en cualquier momento, y tiene muy buenos jugadores, y, y creo que Almeida, es un, es un gran técnico, eh, la verdad, le deseo lo mejor, porque siempre, el año pasado, hubo momentos, que no le iba tan bien, y al último, con el equipo, y el equipo cambió la cara, y se me tiembla yo. Sí, y, y también, tu estilo de jugar, posiblemente, trabajar, trabajaría, para, para el estilo de Almeida, ¿no? Que siempre está presionando, siempre la presionando, eso es verdad, por eso, a mí me gusta mucho el estilo, porque está presionando, el ataque, están, los jugadores siempre están, están con actitud, están enfocados, en presionar, y eso me gusta mucho, a mí me gusta mucho presionar, y, y, creo que la categoría, el jugador uruguayo, en general, hay de todo, el jugador uruguayo, en sí, es, es más actitud, es más de ir a presionar, de correr, y meter, entonces, creo que a San José, le haría falta, a un uruguayo, a un jugador uruguayo. Yo, yo creo también, mira, yo llamo a cualquier persona, yo quiero, una camiseta aquí, mezquita, y no, uno aquí, maybe un once, ¿no? Un once, pero, posiblemente veinte también, pero, muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias, por estar en, en mi show, de Mate y Soccer, y, y buena suerte, en este año, ¿no? Al campeonato, tienes otro fan, ¿no? yo soy, Colorado, no sé, pero a Nicolás, no. Muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias, por la, por la buena onda, y ha sido, creo, muy divertido, esta charla que hemos tenido. Muchísimas gracias, y, y si tenemos una oportunidad, otra vez, cuando entras al playoff, porque, si van a entrar al playoff, no con wood, como se dice en inglés, ¿no? pero, sí, creo que, posiblemente, hablamos contigo, y hablamos más de, de tu equipo, y este, y este año, ¿no? Ojalá, ojalá, y, a ver si encontramos a San José, los playoff. Sí, no, no sé, es difícil. Tener otra, otra revancha. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias, otra vez. Muchas gracias, y a las órdenes siempre.